Directamente desde Corea del Sur para el Festival Internacional de Santa Lucía, la noche de este jueves la compañía Sea of Dance llegó presentando su espectáculo a Mansrequiem. La explanada del Museo de Historia Mexicana fue el escenario donde la compañía de danza fundada en 1992 llegó con un performance diferente, moderno y conquistando al público presente. Los regios que asistieron fueron invitados a la reflexión a través de este espectáculo con un toque ritualista. Sea of Dance ha estado de gira por todo el mundo y esta fue su primera vez en México. Elementos distintos fueron los complementos en el escenario en esta noche, donde los asistentes gozaron de algo nuevo e innovador. Con imágenes de Alan Huerta, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.